Realmente pasa un largo plazo de ocupar en una sola gota. El éxito con estas especies fue tan importante que el gobierno de Brasil nos permitió montar la primera excepción de las especies fuera del territorio nacional a un saludo comunal. Tres maestros y tres hembras, cogidos por un comité de carpa, yo he viajado desde Tenerife hasta Brasil. Hemos logrado que las animales hayan desarrollado su insulatura y que todos los filtros de una manera muy similar a los probados a tener que hacer una nueva excepción. Una serie de exámenes, de laboratorio, clínico y también técnico han sido necesarias antes de que los animales pudieran realizar este largo plazo. Esto es una primera fase de un proyecto asomático, en lo que hemos convertido mucha energía y también mucha pasión. Los botanas de atender, gracias por otra legislación, las seres aquí, en Tenerife y en España, volarán de nuevo a la catena de la selección. Con todos los grupos de trabajo, hemos logrado salvar a esta especie de destrucción. Y es simplemente uno de los mayores éxitos de la conservación para la selección. Con todos los grupos de trabajo, hemos logrado salvar a esta especie de destrucción.